Día 4 en Punta Cana Vip y nos fuimos hasta la Isla Saona. Laurita y Yesenia supuestamente se están cuidando y solo toman juguito. Seguro debe ser para tomarse la selfie del día y estar sequinga. Mientras que los compadres de Jaime andan en sus camoteríos. Pero antes, Yesenia la pinchuleó a Jimena para la foto, obvio. Y nunca falta el rebelde del grupo, que quiere hacer otra cosa. Como Gary, que se fue hasta Santo Domingo y se pilló con Sixto Nolasco. Cuando llegó la hora de cenar, no sé qué pasó, pero Caro puso el ambiente hot. Y sus amigas gringas no dudaron en seguirle el mambo. Ay, Caro, siempre haciendo de la suya. Sigamos viendo más aventuras con Viajes Trabeleros.